y muy buenas a todos jones y bienvenidos a todos en el canal master de minibundas de drakensan vale disculparme a ver es que me habéis estado dejando bastantes comentarios me habéis enviado algún mensaje por twitter y todo eso para decirme que por favor que subiera un poco lo que era el tema de drakensan para ver si todavía merecía la pena jugarlo si no si tal y todo ese tipo de cosas así que he decidido hacer un vídeo en el que explique un poquito pues básicamente que es lo que tenemos ahora que es lo que hay de bueno que lo que sigue estando todavía pendiente vale que sigue pendiente la actualización que es por lo que os he comentado más de una vez que no estoy subiendo drakensan vale porque ahora mismo el contenido pues era un poco el mismo entonces como era lo mismo entiendo que a vosotros os estaba interesando menos y por tanto no lo estaba subiendo como conseguimos demostrar que os está gustando el contenido muy sencillo darle ahí al pedazo botón de like darle al suscribirse y todo ese tipo de cosas que yo vea y que hay minutos de visualización y diga ay dios mío que la gente también quiere drakensan que le pasa a esta gente vale entonces a partir de ahí temas importantes vale acaba de terminar el evento de navidad por supuesto no he hecho nada el evento de navidad de hecho me he conectado hoy creo por segundo día consecutivo porque me metí ayer simplemente para ver qué tal funcionaba todo sigue funcionando igual 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 exactamente igual vale que tenemos tenemos un evento eso sí bueno no sé si ese evento es una misión o qué es que lo vi ayer pero por supuesto no hice nada porque soy así vale simplemente donde se miraba con la e evento vale revuelta de los enanos cohete esto es lo que vi vale dice yulop lo ha vuelto a hacer en esta ocasión se encerró en el laboratorio dejando fuera su tío y ha hecho que las máquinas de su interior funcionen a su agrado salva el festival de fuegos artificiales de la reina y detener el caos habla con el profesor yulo bla 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 bueno vamos a echarle un objeto ya que hay un evento que ya digo que lo vi ayer no sé de hecho cuánto tiempo queda el evento lo mismo está a punto de terminar voy a entrar y se acabó no le quedan cinco días eso quiere decir que va a ser un evento de farming para agua vale es bueno vamos a verlo entonces si habláis competir en algún momento a lo largo de cualquier partida vale se hable con el vosotros le dais y decir quiero hablar contigo dice suscríbete vale sigo para adelante vamos a vamos a ir a verlo el tema este lo del evento no me acordaba que tenía así como el símbolo de la horda está en el objeto vale vamos a ver el evento que dice el evento bueno pues básicamente yulop ese ese trolazo que bueno es un gnomo realmente no que se dedica a putear por cierto tiene los ojos uno para leer y otro para repasar uno está todavía en el 2019 el otro está viendo el 2020 vale yo lo maldito mocoso a hola héroe necesitar ayuda tú ver esos enanos que te volará dracania pues culpa de yo lo se encierra en nuestro laboratorio nuestro laboratorio quiero construir una máquina para pulsarlo pero falta mucha pólvora vale así que recoger pólvora donde se recoge la pólvora en mazmorras de dracania ok venga pues vamos a darle a ver esto es el acontecimiento que si le doy al botón me sale el acontecimiento claro que sí bueno hay temporada jugador contra jugador pero ya sabéis pv no o sea al revés pv sí pvp no hace tiempo que no que no estaba por aquí la ciudad no cambia nada se supone que en en el test server han hecho otra ciudad que básicamente como no pongan monturas para poder ir de un lado a otro lo vamos a flipar vale o sea porque no sé o sea ya verán como como hacen para rellenar eso pero vamos son muchos espacios con texturas de éstas y ya está no no le veo a ver guay cambios sí pero pero no sé o sea una cosa es que hagas una pequeña reforma en tu ciudad y otra cosa es que te haya puesto a intentar hacer ventormenta amigo que se te ha ido un poco la flapa hace el favor entonces no sé lo estuve viendo en un vídeo de ar y deseo vale pues si le quieres echar un ojete sube también cositas por ahí de del draken y bueno pues un poco flipe no lo que fue lo poquito que vi vale vamos a dejarme por aquí esto soy un genio un puto genio y antes de empezar a grabar lo primero que he hecho ha sido quitarme todas las cosas del inventario para que no me podéis decir que bueno casi todas las cosas para que no podéis decir que tengo el inventario lleno de mierda que lo tengo pero pudiera ser que no pero hoy no mañana vale vamos a ver han dicho que en madmorras así que podríamos ir por ejemplo donde vamos en mundos paralelos me imagino que no darán cosas estas no a ver un segundo vamos a mirarlo adquisición aquí dicen madmorras de dracania madmorras de dracania pues en cualquier sitio no cualquier sitio que ponga mapa mazmorra vamos a ir al desierto que nunca hemos ido es un sitio que apenas lo conocemos creo que este ponía como mapa mazmorra si me no recuerdo vamos a verlo sino popamos a otro sitio y ya está total mazmorra vale lo pone aquí o sea que puede que aquí consigamos consigamos cosas cosas pueden suceder vamos a ver de momento no me han dado una mierda eh todo se ha hecho ya de paso eh no que tampoco quiero yo aquí ahora ponerme en plan filosófico y tal sobre lo que es la adquisición de pólvora de unas serpientes donde la pueden llevar oculta todo este tipo de cosas pero para mí que aquí no vamos hay que conseguir 500 no creo que sean tan cabrones de poner un drop tan putamente alto ah bueno esto si es nuevo esto si lo comenté lo comenté por ahí en un directo de otro juego evidentemente porque a esto no estaba jugando pero si que habían puesto para que los objetos digamos comunes en plan pues eso la corona dorada tal lo que son los sets comunes que nos caen siempre dependiendo de la zona eh se pudieran fabricar una vez que los recogías una vez un objeto legendario si mal no recuerdo legendario o extraordinario los ehm los lilas lila esto eh extraordinario vale pues eso cuando conseguías uno de esos que automáticamente te salía el la opción eh creo que cuando dice mazmorra del mundo no se refiere a eso eh no me hagáis mucho caso no que sea yo experto en recogida de pólvora pero pero para mí que me estoy comiendo una buena mierda bueno aún así no pasa nada hace tiempo que no juego así que no pasa nada porque hagamos un vídeo de 20 minutillos hablando de estas cosas eh la historia lo que os he comentado vale para los que ya sois veteranos en el canal oh ganzúa que pena eh sabéis que yo soy muy de jugar a mucha variedad de juegos vale o sea no solamente a uno bueno entonces eh bueno quiero traer más contenido al canal sé que hay gente evidentemente dentro del canal que os molaba los temas de lo del drakensan sé que otros muchos habéis dejado el juego ya porque os ha pasado un poco como a mí que que llega un momento en el que dices y ahora que hago pues no lo sé casemos y al final acaba poniendo otro juego eh pero pero que esto no quiere decir eh volviendo a lo que os dije al principio del vídeo que el juego esté mal vale o sea el juego vamos a decir no has jugado nunca a a drakensan vale o o llevas un tiempo breve o directamente si resulta que te gusta el farmeo extremo si no farme vale pero sin que te paguen pues entonces eh este es tu juego o sea este es tu juego porque eh tiene una historia bastante chula las cosas como son eh está bien gráficamente eh teniendo en cuenta que bueno pues que es un juego que que viene de navegador y que ya tiene sus añitos pero bueno aún así se mantiene se mantiene bien en cuanto a lo que son las animaciones más que al gráfico como tal vale porque gráficamente bueno pues un juego más bien pasaete vale en ese sentido pero que aún así eh está bien optimizado hasta cierto punto hay gente que no funciona como el orto los nebulazos son bastante comunes pero que aún así lo que os digo o sea como juego bien o sea no es una cosa aceptable ahora que es lo que ocurre vamos a subir un punto de sabiduría y voy a ser muy feliz porque voy a seguir subiéndome la vida me vais a ver entonces que es lo que ocurre que evidentemente cuando llevas ya mucho tiempo jugando ya depende de que es lo que busques tú en un videojuego si buscas que te sorprenda no vale porque los eventos se repiten al final eh evidentemente por lo que son los desarrolladores eh tienen más juegos que desarrollar y a esto pues le dedican mantenimiento van haciendo una cosa cada x meses es que se ha protegido te meten algún evento por ejemplo este ahora mismo pues es un evento nuevo pero normalmente pues son eventos de farming a muerte entonces yo os digo la 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 bondades y la caca vale o sea no que no quiero que nadie se se me extrañe vale hemos subido esto no podemos ir a otro sitio vale porque aquí lo que viene siendo polvora no dan no tiene pinta no he mirado como se hacía el evento lo podría haber mirado antes pero como no tenía pensado hacer nada en especial sino simplemente meterme para hablar vaya que novedad eh pues eh no no traía nada preparado entonces eh como digo el juego en sí mismo eh para descubrirlo por primera vez está chulo o sea está chulo es un juego que que da muchas horas de juego entre otras cosas porque porque eso tienes niveles en los que es todo completamente farmeo evidentemente está basado en diablo para los que no lo conozcáis eh con lo que el hack and slash está está ahí está presente vale o sea lo de enfrentarte a grupos de enemigos y tener la sensación de ser ultra poderoso y reventar mucho eh esa sensación está ahí o sea ya os digo es muy agradable en ese sentido porque claro eh todos los avances son reventando que es lo que pasa por lo que os digo que al final eh cuando ya llevas mucho tiempo jugando el juego lo que te está pidiendo es que mejores de otra manera vale o sea no es otra cosa y como es esa forma horas simplemente eh donde polla voy aquí no me han dado nada y quisiera ir a algún sitio donde me pudieran dar algo la verdad vamos a probar a hacer voy voy a entrar en un paralelo vale a ver si a ver si por allí saco algo a ver si saco chicha y ya pasa vemos cómo está esto por aquí si ha habido algún cambio o no que de entrada parece que no más allá de que les han robado el alma les han robado el movimiento a toda esta gente vale disculpar eh vamos a ver vamos a meternos yo que se vamos a meternos en esta que hace tiempo que no me meto cueva del montaraz vamos a ello en doloroso vale porque creo que le subieron el nivel a esto en los paralelos y creo recordar que me costaba un poquito como siempre vale o sea porque creo que la vida me la bajaban pero pero pum pum y ya estaba muerto vale eh a ver por aquí vale tengo un tónico de vitalidad bien échatelo para el pecho y vamos a hacer una q rapidita si podemos que no lo sé entonces como como digo el juego yo lo recomiendo altamente vale o sea que una cosa es que yo evidentemente como jugador que llevo tiempo dentro del juego pueda emitir un juicio crítico sobre el sobre el juego en el sentido de que eh creo que es un juego que está maltratado eh realmente o sea creo que está maltratado por bitpoint es un juego que que tendría muchísimas más posibilidades y que le podrían haber dado un bombo que lo flipas pero creo que que están dedicados a otras cosas han tenido un cambio también de empresa ya no es bitpoint como tal ya hay una empresa china detrás y bueno pues se llevan sus preferencias cosa que a ver lo entiendo pero que creo que habiendo adquirido la empresa como la adquirieron eh podrían haberle dado un poco más de bomba eso porque creo que tiene muchos jugadores detrás creo que hay una buena comunidad y al final se ha quedado un poco en nada o sea tanto que parecía que iban a hacer muchísimos cambios y tal eh realmente yo no he visto grandes cambios desde que lo adquirió la empresa más allá de cambios estéticos no cambios estéticos en plan lol hola te he puesto una skin sino cambios estéticos en plan eh hemos rediseñado lo que son los iconos hemos cambiado los menús para que ahora sean un poquito más agradables en determinados puntos como por ejemplo eh añadir aparte también la tienda esta de bueno la bolsa de objetos que la bolsa del coleccionista eso creo que estaba ya antes eh y lo que hicieron fue terminarla no más o menos si mal no recuerdo eh ahí sí que contemporizar contemporizar Dios mío aprende a hablar que de esos gilipotes eh contemporizar eh esos tiempos no me acuerdo exactamente cuál es que fue antes el huevo de la gallina vale pero creo recordar que fue algo así no debería de seguir recogiendo basura pero es que me puede llenar el inventario de mierda así que al final voy a acabar rellenándolo por cierto estoy viendo que realmente no solamente con los extraordinarios o sea mmm si recoge o a lo mejor es que va con un retrasito el mensaje que lo flipas pero creo que he recogido un objeto azul y también me lo han dado el tema a ver aquí solamente hay un un extraordinario efectivamente acabo de coger otra y sí que me lo han dado sí 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 vale pero eso con los extraordinarios bueno eh os voy a dejar aquí arriba una tarjetita vale simplemente para que veáis el contenido que estoy haciendo ahora mismo que principalmente es con NSH porque me está gustando mucho y me lo estoy guzando mucho me gustan los sandbox me gustan los survival y evidentemente pues eh me han dado la vena al gusto sobre todo porque puedo eh tener esclavos lo cual me llama mucho la atención así que os dejaré por aquí arriba una tarjetita simplemente para que la tengáis y podéis decir oye voy a echarle un ojo a ver que tal el Conan Science voy a dejarle un like me voy a suscribir porque me gusta el contenido de este hombre no le veo pero me gusta su voz porque tiene una voz que hacer vídeos de ASMR y darle con las pelotitas ahí en el micrófono para que os guste eh pelotitas de las de de las de plásticos de estas que las explota vale a ver si alguien se ha imaginado aquí una escena un poquito rara que no 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 me dedico a ese tipo de cosas vale te imaginas hay subido encima del micrófono venga vamos toma para vosotros espectadores y empieza a sonar sería gracioso estaría bien hacerle un día para un vídeo de esos para que dejéis en los comentarios hacer como 5 sonidos y a ver si adivináis con que los he hecho estaría gracioso sería un vídeo de esos que dices madre mía en algún momento creo que me lo han colado pues yo creo que el 1 era una chancla y yo si soy una chancla claro vale eh vamos a ello eh procedamos por aquí son tres mapas lo de las Qs eh y no me están dando nada de pólvora o sea que definitivamente creo que la Q tampoco tampoco me va a dar una mierda me voy a comer tremendo mojón casi seguro pero bueno no pasa nada la verdad que una cosa que si que me da rabia y me da rabia realmente lo puedo decir a mi Drakensan como juego me gusta o sea lo he dicho muchas veces pero el problema es que como no me dan contenido nuevo al final me aburre y me jode porque lo cojo ahora después de un tiempo y joder pues me acuerdo de que esto me molaba evidentemente o sea me mola me mola que ha habido gente me dijisteis hacía tiempo ya eh tío subí un vídeo un vídeo diario para esa gente que queremos verlo te subes un vídeo de 20 minutillos aunque no hagas nada de 10 minutillos lo que sea pero simplemente que que vean que estás ahí y tal y y y es que si pero cuando has repetido 20 veces ya lo mismo pues a mi lo que me pasa es que necesito la novedad necesito enseñaros cosas nuevas no me vale lo del tema simplemente de coger y decir que bien día 55 he vuelto a hacer la Q7 vale pues no no o sea y luego es cuando sale el evento día 15 estoy hasta los cojones de recoger putas perlas en navidad vale pues no no me no me apetece esa es la parte que me da rabia me da rabia que no veo que no veo que en un momento dado digas wow espectáculo espectáculo que es lo que a mi me gustaría dar vale o sea que haya que haya variedad que haya variedad pero bueno lo que os he dicho antes likes comentarios decirme por ahí vuestras cositas vale porque yo que se habrá gente que a lo mejor está llegando a este vídeo por primera vez suscríbete y y nada simplemente eso pues que yo que se que si os apetece que siga subiendo cosas ahora mismo evidentemente como hace tiempo que no lo juego pues estoy fresco estoy descontaminado que diríamos y se puede intentar hacer algo yo que se juégalo en directo ya veremos me tengo que poner con el wow vale o sea tengo muchas ganas el otro día me volví a meter después de mucho tiempo me metí en un server oficial y es que se me escapaban las lágrimas por el culo o sea ah wow deseando otra vez pero es que el wow ves de pago yo que se tío díselo a tus padres a mi que me cuentan yo voy a intentar otra vez no le doy solo botones yo quiero volver otra vez a wall of warcraft me lo disfrute muchísimo de hecho he estado mirando lo que os dije para poder funcionar las cuentas vale porque actualmente estoy con una cuenta que no era mi cuenta principal vale porque nuestro querido amigo Arcordior si no lo conocéis pasamos por su canal que el si que sube contenido habitual de dragon sun bueno pues Arcord me regaló el diablo y claro lo que hizo fue en lugar de coger como ya lo tenía en una cuenta me dijo toma la cuenta vale entonces que lo que pasa que ya a partir de ese momento continué con esa cuenta porque la otra me daba un poco igual no estaba jugando a wall of warcraft y dije pues continúo pero ahora que lo que pasa que si quiero jugar a wow con mi cuenta principal me tengo que meter en la otra cuenta y si quiero jugar a wow con mi cuenta actual pues me como una mierda y tengo que andar cambiándolo y me jode entonces pues ya ve si lo puedo fusionar pero es que a ver blizzard no se ha hecho rica siendo subnormal blizzard sabe hacerlo y entonces que es lo que coge pues dice vamos a ver quieres cambiarte esto de sitio pues no te preocupes nadie te lo va a impedir ahora tienes que comprar en la tienda un objeto que es para el cambio de reino o el cambio de tal porque tienes un cambio gratuito pero no se aplica a tus condiciones y dices gracias así que si lo consigo gratuito pues lo cambiaré y si no pues entraré en mi cuenta antigua y ya está así que ya lo sabéis ahora vídeo de wow va a ver vídeo de dragon sight dadle al like ahí que lo vea que vea que te interesa y ya está me interesa mucho dragon sight suscríbete y ya está y ya llevo el inventario lleno ¿por qué? porque has recogido toda la puta basura que te has encontrado por el camino desde que has empezado el vídeo imbécil normal si es que he recogido todo y ahora qué ahora llevo una más cojetos verdes claro claro que vas a llevar si no esto es mierda fuera cógete nada interesante ¿esto qué es? mierda fuera cógete otra cosa creo que llegará el 2025 y todavía no habré crafteado un objeto no me interesa que mucha gente me dice tío pero craftea tan objeto si si podría hacer un seguro estoy seguro pero que no me ha tocado nunca tampoco que yo estoy como la 11 macho que que esta es la primitiva ¿para qué? ¿para qué voy a echar la primitiva? si a mí no me toca bueno pues con esto me pasa igual ¿cuándo me ha tocado un puto objeto que merezca la pena? es que no merece ninguno la pena tío ese tenía un amarillo ya sí pero es un cristal no utilizo cristal ves esto objetos de 23% anda y tira a cagar hombre con lo que cuesta recoger los núcleos que también me dijiste lo del tema ese dice tío hace una cosa coges vale coges te dedicas a coger objetos que no sean perfectos pero que estén cercanos a lo perfecto y con eso vas tirando que es lo que pasa que al final tienes que hacer 3 crafteos 3 o 4 crafteos y para hacer 3 o 4 crafteos y tener que reunir los núcleos para eso a mí me puede dar algo o sea me puedo morir de viejo me pueden dar la jubilación y estoy todavía aquí sacando núcleos porque no juego con esa con esa frecuencia iba a decir habituidad existe habituidad si existe está guay como palabra pero desde luego creo que me la acabo de inventar vale a ver quitarnos ahí el malus ese te ha salido un rayo del culo o por qué por el equipamiento de dragón vale es que es la es la típica pregunta recurrente como has hecho para que te salga ese rayo el ojete tiene un un tiempo de recarga podría haber continuado el de este pero bueno como me entretengo me entretengo pues pasa lo que pasa a ver por aquí tío quiero recoger cosas me apetece que es esto ganzúa más ganzúa venga dale ahí esperemos a ver esto tíralo cógete esto esto tíralo veis es que no me toca nada bueno nada nada no porque es que si empiezas desde los objetos verdes te tocan mejores porque es que claro es más fácil sacar que no que no lo saco que a mí no me toca o sea que habrá gente que se quiere toque a mí no tío por qué no te pones el tema este de sabiduría para poder tener la tienda encima y poder porque no lo llevo no puedo decir otra cosa no lo llevo cuesta 45 puntos no tengo 45 puntos todavía estoy subiendo vida veis subo vida no tengo ya llegará pero bueno que como os digo es que os voy contestando las preguntas recurrentes vale porque luego pues si no va la gente corriendo ahí a los comentarios ¿por qué haces esto? porque puedo básicamente no pero tiene su sentido lo que pasa es que los gafes al final acabo contestando siempre lo mismo me acuerdo en los directos la gente ya diciendo que no puede ir a las curs eso era pletórico bueno me falta nada más que me dar al picho este los vídeos van a ser cortitos quiero hacer vídeos de 20 minutitos como mucho como mucho me he pasado sí me he pasado ahora mismo ya llevamos un minuto y medio pero no os preocupéis recuperaremos el tiempo perdido tío pero utiliza el guardián ya lo estoy utilizando bueno a ver los cerros ahí vamos a ponerle otra vez esto a ver yo tenía un equipamiento con el que si tiraba esta mierda hacía más daño ¿verdad? ¿verdad que sí? corre vaya me ha dado ¿cómo lo ha hecho? ¡magia! ¡se mamó! ya está vale perfecto a ver cógete por aquí cógete por aquí cógete por aquí vale tengo por aquí cuatro objetitos de mierda no sirve para nada no sirve para nada para nada que guay me ha encantado recoger objetos aleatorios para que no me sirvan para nada a ver cógete esto y esto fuera porque directamente de una mano no estoy utilizando ok pues esto esto es todo esto es todo amigos recordatorio recordatorio si os ha molado el vídeo si os gusta el contenido este etc etc por favor darle ahí al like que diréis tío es que lo del like lo hace solamente porque el tema de youtube te lo recomienda que no que no tiene nada que ver vale o sea no recomienda youtube los vídeos por darle like le das like si te apetece porque te guste punto pero que es una forma que tengo yo de saber si ha gustado el contenido o no ha gustado el contenido así de sencillo si has llegado hasta aquí deja un nombre de fruta ahí en el comentario ¿por qué? porque así sé que has llegado hasta el final del vídeo ¿por qué? porque soy curioso ya está soy un youtuber con inquietudes si no estás suscrito suscríbete dale like si te ha gustado el contenido deja tus comentarios dime cosas estoy en facebook twitter instagram todo ese tipo de cosas nos vemos tío es que frenético el puto vídeo este venga hasta luego